Muy buenas a todas las personas que se están viendo por acá, me avisan por favor si ven correctamente la pantalla y si me están escuchando correctamente. ¿Ya comenzamos? ¿Listo? ¿Listo? Por aquí ya me están avisando que se ve y se escucha correctamente, entonces si quieren vayamos comenzando, recuerden que esta es una actividad que hacemos básicamente todos los días viernes hasta ahora. Si lo han podido ver súper bien me parece, si no pues esto igual va a quedar grabado, entonces para que lo puedan ver cuando deseen. ¿Listo? Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo directamente con el Broker Equity Capital para la oficina de Latinoamérica. Ya llevamos digamos que creando este proyecto hace alrededor de dos años llegamos aquí a la región de la TAM y pues la idea es que nos empiecen a conocer cada vez más en cualquier plataforma posible para que conozcan nuestros mercados, que trabajamos, que experts tenemos y demás y toda la regulación y demás. ¿Listo? Cuando estén utilizando la plataforma ya sea en cuenta demo o cuenta real siempre tengan presente que por así decirlo las condiciones van a ser muy parecidas entre demo y real pero pues siempre y vale la pena recalcarlo siempre van a tener por así decirlo más sesgos cuando estén operando con cuentas reales. Entonces sí es importante la verdad lanzarse un poco a explorar con dinero real para ver qué se siente, cómo ustedes manejan su psicología y demás y pues la idea es aprender la marcha y pues continuar mejorando cada vez más a medida que vayan operando en los mercados financieros y eso es como lo ideal de hacer. En la plataforma cuando la empiecen a empezar van a encontrar acciones, van a encontrar bastantes acciones norteamericanas, dentro de las acciones norteamericanas van a encontrar acciones latinoamericanas también porque las tenemos disponibles en la bolsa de Nueva York y encontramos también acciones inglesas, encontramos acciones europeas y demás. El mercado más fuerte es Forex y recuerde que nosotros somos un broker de Forex entonces van a encontrar bastantes monedas principales así como monedas secundarias de países más pequeños que pueden operar. ¿Listo? Ahorita está sonando mucho lo de Rusia y Ucrania, entonces seguramente les interesa operar bastante lo que es gas natural, oro, petróleo, de pronto plata y demás. Todos los proyectos también están disponibles como futuros en la plataforma, listo para que les puedan sacar mayor provecho a estos cuando sea necesario. Tenemos dos cuentas, la cuenta estándar tiene alrededor de 1.5 de expuestos en los parmellos y hay una cuenta Premier. Si tienen dudas o preguntas sobre la cuenta Premier, ya que esto tiene spread de casi cero pips, si no es cero, nos pueden preguntar sin ningún problema. Esto también pueden aplicar perfectamente siendo clientes de Latinoamérica para este tipo de cuentas. ¿Listo? Bueno, no siendo más, quiero que continuemos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar un poco del apalancamiento porque digamos que sí he visto varios problemas de las personas bastante a la hora de utilizar de la mejor manera el tema de lo que es el apalancamiento en los mercados financieros. Entonces, lo primero que tenemos que ver o tenemos que, por así decirlo, tener en cuenta para poder usar el apalancamiento es cómo este funciona dentro de los mercados. ¿Listo? Entonces, recuerden que el apalancamiento, vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente, que el apalancamiento es un tipo de crédito. Entonces, si ustedes tienen una cuenta, por ejemplo, de mil dólares, ¿cierto? Ustedes pueden hacer inclusive operaciones de 20 mil dólares, ¿no? De 20K. ¿Cierto? ¿Esto por qué se puede hacer con una cuenta de mil dólares? Porque es como si el broker, como si nosotros les prestáramos dinero para operar. ¿Sí? Pues eventualmente aquí no van a haber intereses ni nada por el estilo. No se preocupen por eso, porque no funciona como un crédito bancario, sino porque así funcionan los productos CFS, estos productos derivados, son productos apalancados, y lo que quiere decir que ustedes pueden operar mucho más capital del que tienen en la cuenta. Ahí ustedes es donde ven el margen de, pues por ejemplo, nosotros tenemos cuentas de apalancamiento hasta 1.500. Entonces, ustedes pueden operar por cada dólar que tengan en la cuenta, pueden operar 500. Y es una especie de crédito que les damos a ustedes para que operen. Entonces, eventualmente esto puede ser muy bueno y muy malo para las personas, porque a medida que ustedes estén operando muchos más, pues se va a ver fuertemente reflejado en las ganancias y las perdón. ¿Cierto? Esto lo han usado las empresas para financiar las operaciones o nuevos proyectos a lo largo de la historia. Entonces, no es nada nuevo. El apalancamiento lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo. Es solamente que funciona de manera distinta para cada industria. Entonces, digamos, si ustedes hablan de apalancamiento corporativo, que es lo que usan las empresas para financiarse, es cuando las empresas van a un banco y piden créditos a ese banco. Van a un banco y le piden créditos al banco para poder financiar. De pronto que quieren abrir una nueva oficina, que quieren abrir una nueva operación en un nuevo país, que quieren contratar más gente. Todo eso lo hacen mediante un banco y van a pagar intereses. Pero a eso se le llama apalancamiento, porque ustedes están usando dinero que no tienen para lograr algo en el día cero, ¿no? Entonces, en el momento presente, en este momento. Entonces, ustedes toman algo que no tienen para lograr algo en el momento presente, que es pedir prestado dinero a alguien para poder financiar algo. ¿Listo? En el trading funciona de manera un poco distinta, porque como les dije, esto funciona, digamos, como un crédito usual. Si ustedes van a un banco, él les da una tasa de interés anual. Y ustedes tienen que pagarle al banco o emiten bonos o algo por el estilo. En el trading funciona simplemente como una vía de liquidez. Entonces, ustedes sin pagar intereses ni nada, van a tener acceso a una vía de liquidez grande. Es desde 1 hasta 500 dólares por cada dólar que tengan. Pero esto no significa que tienen que pagar intereses ni nada. ¿Dónde está el costo que tienen que hacer ustedes? Pues, eventualmente, cada vez que ustedes operen, por así decirlo, posiciones más grandes, entre más grande sea la posición, más grande va a ser el spread que tengan las posiciones. Ese es el único costo que van a tener, que es el costo normal de operar con cualquier cantidad de dinero en un broker. Entonces, entre más ustedes sea la operación de ustedes, más grande sea la operación de ustedes, pues, más grande va a ser el spread, porque esto va directamente correlacionado al tamaño de la posición que ustedes están colocando. Esto es el único costo que van a tener. No existe nada de intereses ni nada por el estilo. Entonces, además se van a tener que preocupar por algo de ese estilo. ¿Listo? ¿Cuál es el talón de Aquiles, entonces, del apalancamiento? Es una herramienta muy interesante porque a ustedes les permite ser clientes muy pequeños y estar operando cantidades muy grandes de capital, tanto en acciones, como en bonos, como en commodities, como en forex y demás. Pero esto tiene un talón de Aquiles. Así como sus ganancias se pueden aumentar en una gran medida, de una gran manera y se pueden aumentar muy rápidamente, sus pérdidas también pueden aumentar drásticamente en muy poco tiempo. Entonces, seguramente si les va bien van a tener ganancias mucho más grandes, pero si cometen algún error van a tener pérdidas también mucho más grandes. De aquí vemos que sale gran parte de personas que abren una cuenta que de pronto se sobreapalancan mucho cuando empiezan a hacer operaciones y terminan perdiendo todo el balance de la cuenta, incluso en un día, en una hora. He visto casos también que pueden perder todo el balance de la cuenta y esto es porque abusan del apalancamiento. Entonces, el apalancamiento, como les digo, es una herramienta muy buena porque a ustedes les permite operar más dinero que tienen ustedes en la cuenta, lo que quiere decir que si ustedes depositan poco dinero, pueden lograr posiciones más grandes así estén depositando poco dinero. ¿Cierto? Pero si abusan del apalancamiento sin conocerlo muy bien y digamos que lo dejan a sus suertes y como si tuvieran una moneda de aire, pues sí puede irles bastante mal y pueden perder dinero muy rápido. Entonces, es una apalancamiento, es una herramienta muy buena de la cual hay que tener cierto respeto cuando lo estén usando en el mercado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo esto causa lo que les venía diciendo del margin call. Recuerden que el margin call, el apalancamiento funciona en la siguiente, ahorita les vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo funciona el apalancamiento. Pero básicamente el margin call es cuando ustedes utilizan mucho apalancamiento, están perdiendo mucho dinero en su cuenta y el broker va a proceder a llamarlos a margen. Esto se llama llamada margen, lo que significa que el broker va a cerrar automáticamente sus posiciones para evitar que el balance de ustedes quede negativo. Ahorita les voy a explicar un poco mejor cómo funciona esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Pero la idea del apalancamiento es que lo usen de la mejor manera y traten de evitar el llamado margen, que es cuando las personas ya casi que perdieron toda su cuenta por una mala posición muy sobreapalancada. ¿Cierto? ¿Cómo funcionan los lotes entonces? Aquí es literalmente donde ustedes van a estar aplicando el apalancamiento. Recuerden que cuando ustedes vayan a la plataforma, cuando estén en MetaTrader 4 o en WebTrader, cada vez que ustedes hagan una operación, en este cuadro de acá, ustedes van a tener que poner su lotaje. ¿Cierto? Entonces, cada vez que ustedes pongan su lotaje, es donde ustedes están tomando en cuenta el apalancamiento de la cuenta. Si ponen un 1, si ponen un 2, si ponen un 0.01. De todo esto va a depender del apalancamiento del lotaje que ustedes estén poniendo acá. Ya les voy a explicar cómo funciona más o menos porque el lotaje en cada mercado es diferente. Si no es lo mismo que los lotes, digamos, para Forex, que para el oro, que para las acciones, que para las criptomonedas y demás. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona esto. ¿Listo? Vamos a empezar por el más sencillo de recordar. Forex. Entonces, todo lo que sea euro dólar, ¿cierto? Todo lo que sea euro dólar, libra dólar, GBP, ¿cierto? Todo lo que sea yen, todo lo que sea USD, ¿cierto? Todo lo que sea AUD. Entonces, todos los pares que ustedes están acostumbrados a ver. Entonces, euro dólar, libra dólar bien con dólar, dólar con dólar canadiense, australian con dólar. Todos estos pares van a tomar un comportamiento parecido. Entonces, un lote en cualquiera de estos pares es alrededor de 100 mil dólares de posición, ¿cierto? Entonces, ustedes van a la plataforma, en este caso, y ponen un 1, como les mostré ahorita. Entonces, si ponen el número 1, en Forex, esto va a significar una posición de 100 mil dólares de tamaño, ¿cierto? Y esto es divisible. Lo que quiere decir que si ustedes ponen un 0.1, lo que quiere decir 0.1 lotes, esto va a equivaler a una posición de 10 mil dólares, ¿cierto? Si ponen 0.01 lotes, que es el mínimo lotaje que pueden poner, esto va a equivaler a una posición de mil dólares aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Y les pongo un ejemplo muy, muy rápido. Si ustedes tienen mil dólares en su cuenta, entonces, si ustedes fondean una cuenta con mil, con un K, ¿cierto? Con mil dólares, ahorita y depositaron un K en Equity, y abren una operación de 0.01 en el euro dólar, entonces, ustedes van al par euro dólar, ¿cierto? Euro USD, y abren una operación. Esto va a significar que la operación va a ser, como tenemos 0.01, va a ser de mil dólares, ¿cierto? Entonces, también la operación va a ser de un K. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, ustedes no están usando apalancamiento. ¿Por qué? Porque el total de su cuenta equivale al total de la operación, ¿cierto? Entonces, en este caso, no están usando apalancamiento, empiezan a usar apalancamientos y empiezan a aumentar este número. Entonces, si esto se vuelve, por ejemplo, en vez de 0.01, se vuelve 0.05, esto equivale a una posición de 5 mil dólares, ¿cierto? Entonces, si equivale a una posición de 5 mil dólares, ahí ya pueden decir que están apalancados 5 veces, porque su cuenta es de mil dólares depositados, pero ustedes tienen abierta una operación de 5 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Las ganancias y las pérdidas se van a efectuar con los 5 mil dólares. Entonces, es como si ustedes estuvieran acelerando las ganancias y las pérdidas de su cuenta. A medida que ustedes vayan aumentando cada vez este número, aumentándolo más, 0.5, 0.06, 0.07, lo que les va a poner posiciones de 7 mil, 8 mil, 9 mil dólares, pues lo que están haciendo es que a medida que se vaya moviendo el euro dólar, ¿cierto? A medida que se mueve el euro dólar, pues ustedes van a estar ganando más o si les está yendo mal, van a estar perdiendo más. Eso es básicamente lo que está pasando cuando ustedes ponen más lotes en su cuenta. Nosotros tenemos una calculadora para que ustedes traten de mitigar un poco el tema de las posiciones, sobre todo en FX, porque es donde generalmente tenemos los lotajes más grandes. Entonces, les voy a mostrar rápidamente para que estén mitigando la posición de sus cuentas. ¿Listo? Entonces, para que le vayamos rápidamente. Aquí tenemos la calculadora. Simplemente se los voy a poner aquí en el chat para que la tengamos presente, para que la puedan usar. Simplemente lo que va a hacer la calculadora es decirles a ustedes cuánto va a ser la ganancia y la pérdida según lo que estén haciendo. Entonces, rápidamente, si ustedes están en cualquier gráfico, pues digamos que tenemos un gráfico del euro dólar, ¿cierto? Entonces, en este momento el euro dólar está en el precio de 1.09, redondiémoslo a 1.10, ¿sí? Y digamos que queremos irnos en largo. Tenemos una posición que queremos irnos en largo y vamos a hacer una posición, digamos que hicimos análisis y determinamos que esto puede llegar por ahí hasta 1.11, ¿cierto? Entonces, nos queremos entrar por aquí en 1.10, ¿cierto? Queremos entrar por aquí en 1.10. Ahí va a ser nuestra entrada en largo y queremos llegar hasta 1.11, que es donde vamos a tener el take profit, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál va a ser la pérdida o la ganancia de nuestra cuenta si hacemos esto si nada más estamos mirando los precios? Pues vamos a la calculadora de equity. Aquí nos va a aparecer la calculadora. Entonces, vamos a poner la moneda de nuestra cuenta que en este caso van a ser en dólares. Nuestra cuenta va a estar en dólares. Vamos a poner nuestro par de Forex, que en este caso es el euro dólar. El que estamos mirando acá es nuestro euro dólar. Y vamos a poner los precios. Entonces, nuestro precio de apertura es 1.10 y nuestro precio de cierre es 1.11. Entonces, en 1.10 nos vamos a ir en largo. En 1.11 vamos a cerrar la posición. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un largo. ¿Y cuánto vamos a poner? Pues aquí es lo que vamos a estar calculando para ver cuánto ganamos o perdemos. Si ponemos un lote, ¿cierto? Si ponemos un lote en esta operación, recuerden que un lote es una posición de 100 mil dólares. Entonces, si en esta operación que estamos haciendo acá ponemos un lote, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Y cuánto vamos a ganar en esa operación? Porque simplemente estamos midiendo el take profit. Le vamos a calcular y nos dice que vamos a ganar mil dólares. Entonces, de este precio a este precio hay 100 pips de distancia y esto equivale con un lote a una ganancia de mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos aquí en largo con un lote y llegamos hasta acá, vamos a ganar mil dólares en esa operación. Lo mismo funciona a la inversa. Digamos que ponemos un stop loss un poco más abajo, ¿cierto? Entonces, ponemos un stop loss, digamos, por este precio de acá. Entonces, este va a ser nuestro stop loss en caso de que todo salga mal. Por si todo llegara a salir mal, esta zona de acá va a ser nuestro stop loss para mitigar nuestra pérdida. Entonces, vamos a decir que lo dejamos en el precio de 1.0893. Entonces, ahora ya no es 1.11, sino 1.0893 para hacer nuestro stop loss. Vuelve y juega. ¿Un lote? ¿Cuánto perderíamos? En este caso perderíamos 1.070 dólares porque llega a nuestro stop loss. Entonces, si nos metemos en este momento, digamos que tenemos esta cuenta de acá, una cuenta de 50.000 dólares. Si ponemos una posición acá de un lote y llega hasta este punto, ya sabemos que son 1.000 dólares que calculamos antes acá. Van a ser 1.000 dólares de ganancias y llegamos hasta acá. Si por lo contrario, esto sigue bajando y llegamos hasta esta zona de stop loss de acá, vamos a perder 1.070 dólares. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que no tenemos una cuenta de 50.000 dólares y tenemos una cuenta mucho más pequeña. Entonces, estamos operando 0.05 lotes. ¿Cierto? ¿Cuánto sería nuestra pérdida? En este caso, solo serían 53 dólares. Entonces, si haremos una operación acá en 1.10 y llega nuestra pérdida acá, 1.0893, nuestra pérdida con este lotaje, ¿Cierto? Es decir, ese es el número que pondríamos acá, 0.05, para abrir la operación, que serían 53 dólares. ¿Listo? Entonces, ahí digamos que es mucho más fácil calcular qué tanto están ganando y qué tanto están perdiendo cuando están operando con los gráficos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes tengan en la cabeza cuánto ganan y cuánto pierden numéricamente con cada posición que hagan, pues van a estar preparados para el peor escenario que... Van a estar preparados con el peor escenario al que se pueden enfrentar en los mercados. Pueden que ahorita estamos en guerra entre Rusia y Ucrania, entonces digamos que no es el mejor contexto para empezar a tomar excesivo apalancamiento porque van a haber de pronto movimientos muy inadecuados en los mercados. ¿Listo? Pero pues por ponerles un ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de mil dólares y su pérdida, su pérdida estimada pueden ser 53 en esta operación, pues es una pérdida que ustedes se pueden perfectamente permitir con la cuenta de mil dólares. Ya depende de lo que quieran hacer, si ustedes están muy seguros de una posición, pues empiecen a aumentar este número. ¿Cierto? Entonces si están muy seguros de la posición, digan, pues no voy a operar 0.5 dólares sino voy a operar 0.3. ¿Sí? Entonces ya mi pérdida pueden ser 321 dólares, pero mi ganancia, si ponemos el precio de 1.11, mi ganancia puede ser 300 dólares, que sería el 30% de la cuenta de mil dólares que yo tengo. ¿Cierto? Porque estamos poniendo por ejemplo que ustedes tienen una cuenta de mil dólares. Entonces si tienen una cuenta de 1K y esto les puede dar una ganancia de 300 dólares, pues sería solamente en una posición el 30% de toda la cuenta que ustedes tienen. ¿Listo? Claro, pero si les sale mal, si ustedes están muy seguros de esto, ahí sí pueden aprovechar del apalancamiento. Ustedes están demasiado seguros de que algo va a subir, no hay manera de que pueda bajar, pues pueden hacer uso de más apalancamiento por la seguridad que están teniendo en esa operación. Pero tienen que tener en cuenta que en caso de que esto salga mal, si están poniendo un stop loss, pues también puede significar una pérdida del 30% de la cuenta y pues recuerden que las pérdidas tan grandes son más difíciles de recuperar. ¿Listo? Les digo todo esto como para que tengan un poco de responsabilidad, ya cuando ustedes lo ven en números, pues el apalancamiento es una herramienta muy, muy interesante, pero también puede ser muy, muy peligrosa en caso de que la estén usando muy mal. Mi recomendación como tal que les doy es cada vez que ustedes usen cada vez más apalancamiento con su cuenta, es decir, que cada vez usen más y más y más lotes, siempre, siempre, siempre acompáñenlo de un take profit y un stop loss, ¿cierto? Porque si ustedes no hacen esto, es bastante probable que el mercado, recuerden que el mercado no funciona como una línea recta, ¿no? Entonces el mercado no hace esto y después hace esto. El mercado funciona en ondas y entonces todo el tiempo va a hacer esto a medida que sube y a medida que baja también puede estar haciendo esto. El mercado es un gráfico que funciona en ondas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, por ejemplo, están en una gráfica en largo, ¿cierto? Entonces ustedes creen que una gráfica sí o sí va a subir y de pronto entraron en este punto de acá, pues digamos ustedes entraron en este punto de acá en largo, ¿cierto? En largo, con mucho apalancamiento, entonces tenían demasiado apalancamiento en esa operación y no tenían un take profit ni un stop loss, pues claro, ustedes, el mercado eventualmente siguió subiendo, ¿cierto? Pero puede que en esta corrección de acá su posición se hubiera cerrado porque tenían mucho apalancamiento. Entonces cuando ustedes tienen mucho apalancamiento, saben que algo va a subir, pero tienen mucho apalancamiento, si ese activo hace una corrección por pequeña que sea, si ustedes tienen demasiado apalancamiento, la operación se puede cerrar, si la cuenta se puede eliminar, los podemos llamar a margen antes de que esto siga subiendo. Entonces ustedes, digamos que aceptaron con la dirección, pero no aceptaron con la cantidad de dinero que tenían que meter porque perdieron todo antes de que esto subiera, entonces ahí perdieron demasiado dinero y dejaron de ganar muchísimo más dinero. ¿Por qué? Pues porque abusaron del apalancamiento. Entonces eso es lo que les digo que tienen que tener cuidado porque los mercados nunca se van a mover en línea recta, si se mueven en línea recta, pues perfectamente ustedes podrían comprar acá, ¿cierto? si supieran que algo va a subir y vender acá y podrían utilizar el apalancamiento de 500 y podrían hacer demasiado capital en un solo día. Si esto funcionara en línea recta, así sería, pero como no funciona en línea recta, sino funciona con ondas, pues cualquier corrección de estas, ¿cierto? puede hacer que ustedes lleguen a su, al margin call o al stop loss, entonces tienen que tener cuidado con ese tema del apalancamiento. Esto no es tan fácil decir, ay, esto va a subir, entonces me voy a meter por 500 apalancado, ¿cierto? Y ya voy a quintuplicar, quintuplicar mi cojeta si van a ser 500 veces más grande de aquí a mañana. No es tan sencillo porque si las colecciones ustedes los pueden sacar del mercado, ¿listo? Entonces tengan bastante, bastante, bastante cuidado con todo eso, ¿listo? También, pues, si quieren calcular el valor del PIB, recuerden que el mercado de Forex se mueve por PIB, aquí está la calculadora de valor del PIB, si ustedes ponen un lote, por ejemplo, en el euro dólar, ¿cuánto vale cada PIB que se mueve el euro dólar? Vale 10 dólares, ¿sí? Si ponen 0.01 lotes, que es el mínimo lotaje, ¿cuánto vale cada PIB? Vale 0.10 dólares, ¿listo? Entonces aquí tienen perfectamente también, para los que tienen dudas y preguntas sobre cómo funcionan los PIBs y qué son los PIBs, y aquí pueden calcular, los PIBs es una medida de referencia de qué tanto se mueve una moneda, ¿listo? generalmente las monedas se tienden a mover unos 50 o 70 PIBs por día, las populares, yen, euro, australiano, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen una posición pequeña y esto se mueve unos 20 PIBs, pues multipliquen este número por 20 y es la ganancia perdida que van a estar teniendo si hicieran esa posición, ¿sí? Es como para tener más presente los movimientos acertados del mercado de Forex, básicamente se usa para eso. Y este tema de acá es para calcular el margen. Entonces recuerden que ustedes, el requisito para que ustedes utilicen el apalancamiento es poner algo en su cuenta llamada margen, ¿cierto? ¿Qué es el margen? La cantidad de dinero que va a quedar congelada cada vez que ustedes hagan una operación. Entonces, cada vez que ustedes hagan una operación en Equity, dependiendo del apalancamiento que ustedes usen, Equity a ustedes les va a congelar una parte del dinero, ¿cierto? Ese, por así decirlo, depósito que ustedes dejan ahí, así como si fuera un hotel, pongan ese ejemplo, es lo necesario para que ustedes puedan abrir la operación, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tomar en cuenta, ustedes tienen apalancamiento máximo en su cuenta de 1.500, ¿cierto? Tienen, por así decirlo, una cuenta en dólares, van a operar el euro dólar y quieren operar un lote. Entonces, ¿cuánto margen ustedes necesitan para realizar una operación de 100.000 dólares en euro dólar? Pues aquí les va a decir, el margen que ustedes necesitan es de 219.60 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen una cuenta de 219 dólares o superior, ¿cierto? Pueden operar 100.000 dólares en euro dólar si lo quieren. Claro está, una posición de 100.000 dólares va a ganar y va a perder dinero muy rápido, entonces puede que su cuenta se vuelva muy loca, puede que llegue en el morning call y demás, ¿listo? Pero si tienen una cuenta de 219 dólares, perfectamente pueden abrir una operación de 100.000 dólares en el euro dólar. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que ustedes tienen que dejar congelado, ¿no? Entonces, por cada 100.000 dólares que abran, Equity va a dejar congelados hasta que se cierre la operación, 219 dólares en su cuenta, porque ese es el margen que ustedes pagaron para poder hacer esa operación. De esa manera funciona, ¿listo? Literalmente, de esa manera funciona. Pues eventualmente, si esta operación es más pequeña, pues mucho más pequeña va a seguir siendo el margen, entonces digamos que es del mínimo lotaje. ¿Cuánto necesitan ustedes? 0.01, recuerden que son mil dólares en Forex, ¿cuánto necesitan ustedes para abrir una operación de mil dólares en Forex? Dos dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen una cuenta de mil dólares, pueden abrir muchas operaciones de mil dólares en Forex, demasiadas, pueden abrir muchísimas operaciones de mil dólares, porque simplemente les está pidiendo que dejen congelados los dólares. Esto no es el spread ni nada por el estilo. Esto es un dinero que queda congelado hasta que ustedes cierran la operación porque es como si funcionara como una métrica de Equity para ustedes poder entrar en esa operación. Entonces ustedes lo que están haciendo es, le voy a dar dos dólares para que usted me deje meter mil dólares en la operación. Equity les va a decir listo, por supuesto, entonces esos dos dólares que me está dando van a quedar congelados como margen, hay una casilla que se llama margen en la cuenta hasta que usted cierre su operación de mil dólares. ¿Listo? No es un cobro que les estamos haciendo ni nada por el estilo, solamente es un punto de referencia del cual nosotros tomamos para hacer el margin call. ¿Por qué? Asoman que su cuenta, pues teníamos una cuenta de mil dólares, ¿cierto? Y su margen va a ser en este caso abrir una operación de dos dólares. Entonces digamos que en esta operación que abrieron en el euro dólar están perdiendo tanto dinero que su cuenta bajó al punto de que ahora su cuenta vale cinco dólares. ¿Cierto? Entonces su cuenta llegó a cinco dólares porque el euro dólar hubo una crisis, hubo un cisne negro y hay un gap gigante de mil pips. y hay una pérdida gigante en donde su cuenta llegó a valer ahora cinco dólares. Pero entonces ustedes tienen dos dólares por allá congelados. ¿Qué va a pasar? Digamos que sigue bajando la cuenta, ya no son cinco dólares sino su cuenta llegó a dos puntos dos dólares. ¿Cierto? Al siguiente día sigue bajando y ya no son dos puntos veinte dólares sino ya son dos dólares. ¿Aquí qué hace Equity? Equity empieza a mandar correos. ¿Cierto? Les empieza a mandar correos a ustedes automáticos a decirles ojo es probable que exista margin call. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? La cuenta que ustedes tenían era de mil dólares perdieron tanto en una posición que llegaron hasta el número del margen. ¿Cierto? Llegaron hasta el número del margen que era dos punto veinte dólares. Lo que quiere decir que ustedes perdieron novecientos noventa y ocho dólares con la posición que hicieron porque les fue extremadamente mal. Cuando llegan ahí a ese número de referencia que les digo que es el margen que tomamos nosotros y que dejamos congelado es cuando les empezamos a decir su cuenta está en este momento en margin call todavía no se le van a cerrar las operaciones porque las operaciones solamente se cierran si ustedes llegan por debajo del treinta por ciento de este margen y hagan de cuenta que estos serían aproximadamente unos cero punto dos dólares cero punto tres cero punto cuatro dólares o algo por el estilo que es el treinta por ciento de ese margen de ahí. Entonces, hasta ese punto se les empiezan a hacer automáticamente las operaciones y entonces equity lo que hace es empezar a hacer automáticamente todas las operaciones que tengan abiertas porque ustedes ya superaron el límite del margen si se fueron por debajo del precio de margen que tenían pero si no han llegado a ese treinta por ciento del margen que en este caso para ponernos el número sería aproximadamente cero punto cuatro dólares si no han llegado ahí si siguen sigamos en su cuenta hay dos dólares lo que va a hacer equity va a mandar a descorrer a ustedes están en margin call acaban de cruzar el nivel de margen quedan dos punto dos dólares ahora es dos dólares su cuenta total están en margin call si no quiere que equity proceda a cerrar las operaciones si esto sigue bajando lo que tienen que hacer ustedes es depositar más dinero en su cuenta ¿cierto? si no quieren que equity cierre las operaciones que tienen abiertas tienen que depositar más dinero en su cuenta si no depositan más dinero en su cuenta lo que va a pasar es que equity va a proceder a cerrar las operaciones que estén abiertas a medida que esto siga y siga bajando por debajo del número de margen que teníamos eso es una situación normal pasa en cualquier fondo generalmente en el mundo lo que se llama margin call lo pueden buscar y consultar por ustedes mismos y funciona generalmente igual en todos los brokers ¿por qué se hace esto? ¿y por qué llegamos hasta el límite extremo de nosotros como broker con nuestro departamento de riesgo empezar a cerrar las operaciones de ustedes como clientes para evitar que su balance quede negativo si nosotros no empezáramos a cerrar las operaciones que les conté cuando bajan por debajo del 2.2 que estábamos mirando ¿cierto? si no cerramos las operaciones corremos el riesgo nosotros de que su cuenta empiece a quedar en números negativos ¿cierto? ¿qué quiere decir esto? y esto puede pasar perfectamente y ha pasado ¿por qué? por movimientos muy grandes si la operación de ustedes sigue abierta y están apalancados ¿cierto? tienen apalancamiento pues esto va a seguir perdiendo ¿sí? su cuenta puede ser negativa en este caso si su cuenta llegara a ser negativa si ustedes tienen por ejemplo pasan de mil a menos mil dólares en su cuenta esto significa que es como una especie de deuda con el broker pero más que riesgo para ustedes es riesgo para nosotros ¿por qué? porque nosotros como broker vamos a ser los que tenemos que asumir esos menos mil dólares que ustedes tienen en su cuenta con los mercados porque depende de que nosotros somos el puente entre ustedes y el mercado pues nosotros como equity vamos a tener que ir a darle la cara al mercado y vamos a tener que asumir los mil dólares y siendo realistas pues equity como broker tiene muchos clientes alrededor del mundo no vamos a hacer todo un apelotivo legal para cobrarle a un cliente mil dólares ¿sí? por eso es que equity procede a cerrar todas sus operaciones antes de que lleguen a cero absoluto para evitar que su cuenta llegue a negativo y por así decirlo le queden debiendo ustedes dinero al mercado ¿listo? por eso funciona el margin call y por eso es tan importante tener en cuenta el tema del margen y por eso es como el punto de referencia de nosotros para cada vez que ustedes abren una operación esa es la manera en la cual funciona y esa es la manera por la cual se usa ¿listo? para que lo tengamos en cuenta cada vez que hagamos operaciones en un broker aquí en la calculadora lo que les digo es el espacio en las células calculadoras todas las ganancias y pérdidas el margen que requieren para abrir una operación el valor de PIB todo lo pueden ver ahí perfectamente cada vez que vayan a abrir una operación también recuerden que MetaTrader lo hace de alguna manera ahorita les voy a mostrar cómo pero si les parece muy difícil usar MetaTrader recuerden que tenemos una plataforma llamada WebTrader ¿sí? el EcoTrader es nuestro WebTrader comienza a operar ¿cierto? también les voy a pasar si quieren el link aquí por acá para que lo empiecen a ver y con este digamos que también es un poco más fácil mirar el tema del apalancamiento ¿sí? entonces cada operación que ustedes hagan digamos que no se quieren hacer una operación en euro en contra de libra ¿cierto? quieren hacer una operación de 0.01 quieren irse en largo pues dependiendo del stop loss que ustedes fundan y el take profit él les va a decir cuánto volumen van a ganar o perder en esa operación automáticamente entonces aquí lo pueden ver entonces digamos que este es el gráfico de una hora de euro en contra de libra si hacemos un trade de 0.1 digamos que vamos a decir de 0.1 ¿cierto? vamos a hacer un trade de 0.1 el valor de pip es un dólar el margen requerido para hacer esa operación son 100 dólares que tengamos disponibles en la cuenta y va a ser una operación básicamente desde el precio que está ahorita ¿cierto? hasta este precio acá que es take profit y hasta este precio acá que es stop loss eso significa una pérdida de 65 dólares si esto llega hasta acá y una ganancia de 65 dólares si esto llega hasta acá eventualmente esto ustedes lo pueden agrandar si quieren eso también lo pueden agrandar si quieren pueden poner el precio que quieran y le dan trade y pues ya estaría la operación ahí hecha en nuestro web trade ¿cierto? entonces esta es una la plataforma directamente de equity que creamos nosotros para los clientes si la quieren usar para operar también la pueden hacer perfectamente y es un poco más sencilla como les digo a la hora de ver órdenes de margen de valor del pip de apalancamiento es mucho más intuitiva de usar ¿listo? ya pasando con esto de Forex también recuerden que pues tenemos problemas de apalancamiento en acciones y demás entonces los lotes en las acciones funcionan diferente a los lotes en Forex entonces un lote en acciones equivale a una acción ¿sí? en Forex un lote equivale a 100 mil dólares en el mercado accionario un lote equivale a una acción ¿listo? entonces es mucho más pequeña la posición en lotes en el mercado accionario que en Forex ¿listo? para que lo tengamos en cuenta esto depende pues eventualmente del valor de la acción hagamos un ejemplo si ustedes pusieran un lote en Apple pues eso es aproximadamente una posición de 100 dólares ya que Apple la acción vale alrededor de 100 dólares entonces la posición total es de 100 dólares si ustedes ponen el número 1 en la parte de operaciones en esta parte de acá para que lo tengamos un poco claro entonces en esta parte de acá donde les digo abrir operaciones si ponen un 1 ahí en Forex son 100 mil dólares ¿cierto? si es en en acciones entonces digamos Apple lo ponen en Apple si ponen un 1 acá eso en Apple van a ser va a ser una acción ¿sí? entonces nada más va a ser una acción que van a comprar de Apple ¿listo? y es el mismo principio entonces esto también es divisible si ponen 0.1 lotes pues va a ser una décima parte de la acción ¿sí? entonces recuerden que hay acciones como Apple que pues son baratas valen 100 dólares pero hay acciones pues mucho más caras que valen hasta 5 mil 10 mil dólares ¿cierto? entonces esas acciones también son divisibles y también las pueden comprar en Equity ¿sí? ¿qué quiere decir esto? si tengo mil dólares en la cuenta y uso una operación de uno ¿cierto? de un lote en este caso es un contrato un lote es un contrato de una acción en Apple voy a comprar aproximadamente 100 dólares y mis ganancias y pérdidas van a partir de ahí de lo que se mueva una acción de Apple entonces si la acción pasa de 100 a 110 dólares pues gané gané 10 dólares si la acción pasa de 100 a 90 dólares pues perdí 10 dólares esto es como más fácil de ver que en Forex porque en Forex ustedes tienen que poner la posición multiplicarla por la moneda que comprar 1.11 1.15 y si esto pasa 1.15 1.16 ¿qué pasa? pero pues todo esto lo hacen con la calculadora en acciones es un poco más intuitivo de ver el tema ¿listo? y así sucesivamente si ponen 2 entonces si ponen 2 ahí significan 2 acciones ¿cierto? 2 acciones de Apple lo que quiere decir que van a tener una posición de 200 dólares ¿cierto? y las pérdidas y ganancias funcionan de la misma manera entonces si la acción de Apple pasa de 100 a 110 dólares pues su ganancia va a pasar de 200 a 220 dólares ¿cierto? porque tienen 2 acciones y así sucesivamente ¿listo? entonces digamos que es un poco más intuitivo de ver a la hora de usar el mercado accionario el tema del apalancamiento y demás en commodities ya se nos complica un poco más el tema ¿por qué? porque en los commodities como tal las acciones los lotes van a depender del commodity entonces por ponerles un ejemplo un lote en commodities son mil barriles de petróleo ¿sí? entonces es un lote son mil barriles de petróleo y esto lo tienen que multiplicar por el precio del petróleo que hoy son 100 dólares ¿cierto? entonces si ustedes ponen un lote en el petróleo la posición total que están poniendo son casi 100 mil dólares ¿cierto? porque el barril de petróleo van a 100 dólares en este momento y ustedes están comprando mil barriles de petróleo eso equivale a una posición total de 100 mil dólares días que funcionan en commodities en oro es diferente en gas natural es diferente por eso digo depende del commodity hay una pestaña en la página donde pueden consultar cuánto vale un lote en cada commodity para que lo tengan presente ¿listo? estas posiciones son más volátiles que forex ¿por qué? porque una moneda máxima se mueve 100 pips al día es decir que pasa de 1.10 a valer 1.11 ¿cierto? en el caso del euro dólar esto es generalmente lo que pasa en un día en las monedas pero el petróleo se puede mover hasta 5 dólares o más en un día entonces el petróleo puede pasar de valer 100 dólares perfectamente a valer 105 dólares ¿qué pasa? como lo vimos en la calculadora recuerden que un movimiento de las monedas en un día de 1.10 a 1.11 ¿cierto? que son 100 pips estos son 100 pips que era lo que veíamos en la calculadora hace unos momentos eso equivale a una ganancia de mil dólares ¿cierto? de un K en el petróleo si el petróleo se mueve de 100 a 105 dólares esto equivale a una ganancia perdida de 5 mil dólares ¿sí? entonces así ustedes tengan la misma la misma posición en forex ¿cierto? porque en forex un lote son 100 mil dólares y en el petróleo un lote son mil barriles que ahorita en este momento son aproximadamente 100 mil dólares también de posición entonces ustedes tienen dos posiciones exactamente iguales pero en un mercado va a ser más riesgoso que en el otro ¿por qué? porque el petróleo varía mucho más rápido que forex ¿sí? eso es lo que pasa con el petróleo entonces seguramente el petróleo van a estar ganando mucho más y perdiendo mucho más poniendo exactamente la misma posición que en forex ¿listo? por temas de volatilidad de volatilidad del precio la volatilidad del precio de los commodities es mucho más que las monedas ¿sí? recuerden y esto es una regla general la volatilidad del precio de las monedas es extremadamente baja ¿sí? ninguna moneda en el mundo se mueve más del 0.2 0.3% diario ¿sí? en cambio los commodities se pueden mover de 5 hasta 10% diariamente en el precio ¿qué pasa y por qué las personas creen que forex es tan riesgoso? porque el forex es el mercado que más permite apalancamiento ¿sí? entonces por eso es que las personas a pesar de que la moneda per se se mueva muy poco porque las monedas que ustedes se pueden aver el precio que pase de 1.10 a 1.11 la verdad no es nada es una variación de nada el precio pero pues si las personas se están apalancando 500 veces pues van a tener pérdidas muy grandes o ganancias muy grandes entonces por eso es que las personas tienen que confundir que forex es un mercado muy volátil y no forex es un mercado muy poco volátil que permite muchísimo apalancamiento ¿sí? pero hay mercados mucho más volátiles como las acciones como los commodities en donde el precio varía 5 incluso 10% en un solo día ¿sí? y forex en casos extremos tiende a variar 1% al día si algo el precio de la moneda ¿listo? es para que también tengamos eso en cuenta cuando estemos mirando todo el tema de los lotajes y demás ¿listo? pues eventualmente así es como van a entrar al mercado recuerden que hay varias órdenes buy stop buy limit sell stop sell limit todas estas órdenes ya las he explicado en anteriores lives pero básicamente si ustedes para que aprendan cada orden entonces cuando usan buy stop hay una resistencia ¿cierto? o sea que hay una resistencia y si ustedes creen que el precio va a cruzar esa resistencia y va a seguir subiendo utilizan el buy stop si hay un soporte ¿cierto? y ustedes creen que el precio lo va a cruzar y va a seguir bajando utilicen el sell stop por el lado contrario si ustedes hay un soporte ¿cierto? aquí hay un soporte y por aquí está en este momento el precio y ustedes creen que el precio va a llegar hasta el soporte y vas a subir aquí en este punto van a utilizar lo que se llama el buy limit ¿listo? y si hay una resistencia y en este momento estamos acá ubicados pero creemos que el precio estamos acá pero creemos que el precio va a llegar hasta acá y se va a devolver ahí es donde utilizamos el sell limit estas órdenes la verdad son bastante sencillas de usar las he explicado en la anterior hicimos todo un live para hablar de órdenes a mercado pero si quieren saber en qué casos y demás se usan allá en el canal de YouTube está grabado el live que hicimos de órdenes para que sepan malesterizar las órdenes aquí simplemente les quería recordar que esto es lo que van a estar usando para entrar en los mercados cada vez que hagan cada vez que hagan ustedes posiciones entonces pueden hacer ustedes la posición a mercado que es entrar ya ¿cierto? esto es entrar ya al mercado o pueden hacer una orden pendiente que están estas cuatro órdenes pendientes disponibles para que ustedes las ordenen ahí para entrar no ya sino en algún momento en el futuro donde se cumplan ciertas condiciones en el mercado ¿listo? y ya para terminar entonces les voy a mostrar todo lo que hemos hecho de ver los lotes y demás que recuerden que pues los hemos visto aquí con la calculadora de Equity lo hemos visto aquí en el Web Trader como ustedes deberían estar calculando los lotes de acuerdo a la cuenta del tamaño de la cuenta que tienen en MetaTel también lo pueden llegar a hacer digamos que como viene la plataforma como tal ustedes no van a tener herramientas adicionales para calcular algo por el estilo ustedes las tienen que instalar si recuerden que aquí en la parte de abajo de MetaTel se llama mercado ahí ustedes pueden comprar gratis herramientas calculadoras y demás que pueden estar utilizando en MetaTel entonces aquí yo bajé algunas para mostrarles como ejemplo aquí hay una que se llamaba teníamos calculado calculado plot size esa la bajé del mercado le dan descargar y ya entonces aquí les aparece el indicador para ponerlo lo ponen y les va a aparecer una calculadora funciona el mismo principio ¿qué queremos hacer en este caso? entonces vamos a tomar el precio del momento entonces current price queremos que nuestro tech profit sea por allá en 1.11 entonces vamos a poner aquí 1.11 queremos que nuestro stock loss sea por allá en 1.08 ¿cierto? entonces aquí nos va a decir mire aquí del current price hasta el 1.11 hay 118 pips del current price hasta el stock loss hay 181 pips entonces vamos si ganamos ganamos esto si perdemos perdemos esto de la cuenta entonces aquí ni siquiera tenemos que poner el lote porque lo que le estamos diciendo a la calculadora es calcúleme el riesgo de acuerdo al balance y entonces mi balance en este momento es de 50 mil dólares yo quiero que esta posición sea el 2% del balance de mi cuenta ¿cierto? o el equity de mi cuenta entonces en este caso quiero que sea el 2% del balance de mi cuenta ¿cierto? entonces ahí pues ustedes van poniendo la cantidad que quieran a medida que pues esto va a ser más grande a medida que pongan más balance entonces quiero que esto sea el 10% que la posición equivalga al 10% del balance de mi cuenta entonces ahí dice listo entonces su ganancia sería de 3.250 dólares y su pérdida sería de 4.969 dólares en caso de que los precios se cumplan ¿sí? esto es un indicador que ya nos hace las cosas automáticas en mi cuenta anterior decimos listo estoy de acuerdo la verdad nuestra lista de guardas dice que es de 1.65 es decir que tenemos menos ganancias que las pérdidas que vamos a tener en caso de que las pérdidas sean más grandes si queremos aumentar esto pues le ponemos un precio más arriba en vez de poner 1.12 ponemos 1.13 ¿cierto? entonces ahí nuestro tech profit va a ser mucho más arriba y pues nuestros ganancias van a ser mucho más le ponemos ok y automáticamente pues ya nuestra operación va a quedar ahí puesta como orden pendiente en el mercado ¿listo? entonces también lo pueden hacer en MetaTB este es un ejemplo que les quería mostrar con esta calculadora que tenemos acá como les digo hay demasiadas entonces aquí digamos hay una que se llama Apex.calculator funciona digamos que un poquito más por así decirlo más sofisticado también por aquí hay otro que se llama WeRiskReward entonces ustedes lo pueden también pues les van a usar como ratios de ReRiskReward dentro de las posiciones si las hicieran en este momento y hay bastantes indicadores gratis que ustedes pueden bajar ¿listo? entonces para que para que lo tengamos en cuenta ahí cuando estén haciendo operaciones también las pueden hacer desde acá desde MetaTB bajando indicadores adicionales ¿listo? algo que quiero que tengan muy en cuenta cuando estén operando es siempre miren las correlaciones hay bastantes indicadores para que ustedes miren las correlaciones entre los pares y no terminen haciendo las mismas operaciones dos veces entonces les recomiendo un poco mirar eso y de resto pues la idea o lo ideal sería ustedes siempre tengan en cuenta el balance que tienen para empezar a poner el lotaje ya les mostré ya les mostré diferentes métodos de ustedes mirar la pérdida que tienen o la ganancia que tienen con calculadoras aquí en el web trader con calculadoras en MetaTrader ¿cierto? entonces no hay ninguna excusa para no saber cuánto ganan o cuánto pierden en una operación si ustedes tienen una cuenta de mil dólares y si ponen este lotaje y este lotaje les dice oye usted puede ganar o perder 300 dólares y ustedes están de acuerdo con eso o sea si ustedes están de acuerdo con que en esa operación van a perder el 30% de esa operación o van a ganar el 30% de su cuenta pues háganlo esto depende de ustedes nadie los va a obligar a abrir o a vender operaciones si ya creen que es muy alto si dicen no es que me parece muy alto que solamente una operación pueda perder el 30% de la cuenta así pueda ganar el 30% de la cuenta pues reduzca su lote ¿sí? entonces que no sea 0.3 que sea 0.1 entonces aquí ya serían 100 dólares entonces si tienen una cuenta de mil dólares y se sienten bien con una pérdida o ganancia de 100 dólares pues hagan la operación ¿cierto? entonces ya es como ustedes quieran manejar el abalancamiento entonces no hay no hay fórmula mágica simplemente lo importante es que ustedes tengan en cuenta cuánto tienen de balance en su cuenta y cuánto están dispuestos a arriesgar ¿sí? si ustedes están dispuestos a arriesgar 500 dólares si están dispuestos a arriesgar los mil dólares en una sola operación si por el contrario quieren ir bastante tranquilos y solamente quieren arriesgar unos 100 dólares o menos por cada operación perfectamente lo pueden hacer aquí con la calculadora pues van ajustando el lote y ella les va a decir cuánto ganan o pierden en cada operación si lo que tienen que tener en cuenta ustedes el verdadero trabajo de ustedes es ir a un gráfico mirar el gráfico analizarlo ¿cierto? entonces decir este gráfico digamos tiene tendencia alcista quiero entrar en largo en este precio ¿cierto? quiero poner un stop loss por acá más abajo ¿cierto? y quiero poner un take profit por acá más arriba siempre y cuando ustedes tengan en cuenta tengan claro estos precios ¿dónde quieren entrar? ¿dónde quieren poner el take profit? ¿dónde quieren poner el stop loss? siempre y cuando ustedes tengan en cuenta eso es muy sencillo ir a la calculadora ¿cierto? y empezar a calcular los lotes listo entonces quiero que este profit sea no sé 500 dólares quiero que este stop loss sean 400 dólares ¿cierto? o quiero que sean mucho menos ¿cierto? ya pues el tema del apalancamiento de lotaje se vuelve mucho más sencillo siempre y cuando ustedes tengan claro en qué precio quieren entrar y en cuáles dos precios van a salir ¿listo? eso es como el principal trabajo que ustedes tienen que hacer no se tiene que saber ninguna fórmula ya sabiéndose estos tres precios en dónde quieren entrar y en dónde quieren salir pues van a cualquier calculadora entonces van a la calculadora de acá ¿cierto? entonces a la calculadora que tenemos acá y la empiezan a usar o van al web trader de acá van al web trader y empiezan a poner sus operaciones acá ¿cierto? entonces dónde van a comprar ¿cierto? open the trade one the trade and start y dónde van a poner estos slots dónde van a poner el take profit ¿cierto? empiezan a poner esos precios y ahí es donde empiezan a ajustar su lotaje empiezan a ajustar 0.05 ¿qué pasa si le pongo este? ¿qué pasa si le pongo un lote o dos lotes o tres lotes cuánto voy a perder cuánto voy a ganar o lo pueden hacer en esta de acá que también es bastante sencilla de usar entonces siempre y cuando ustedes tengan estos tres precios en la cabeza ya es mucho más fácil ir a calcular qué tanta posición van a ustedes comprar o vender en ese en ese en ese caso ¿listo? y eso es lo principal que quería decir hoy básicamente para que tengan un poco de cuidado y vuelvan el tema del apalancamiento mucho más numérico les mostré varios ejemplos de cómo hacerlo y casos donde lo pueden lo pueden hacer entonces es bastante intuitivo no es difícil de hacerlo lo importante es tener en cuenta que es una herramienta que existe que es muy buena para usarla pero pues puede ser un arma de doble filo y a veces las cosas pueden salir bastante mal ¿listo? no siendo más muchas gracias por haber atendido este pequeño live cualquier duda pregunta que tengan nos puede escribir aquí en el chat o pueden escribirme directamente a mi correo julián.veneda arroba equity.com les recomiendo bastante seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que tenemos un canal de youtube en donde estamos grabando todos los webinars y todos los facebook lives que estamos realizando en instagram también estamos publicando bastante contenida y en spotify tenemos un podcast llamado el día con equity en donde básicamente estamos dándoles noticias las noticias más importantes que tienen que tener en cuenta durante el transcurso de la semana ¿listo? entonces ¿qué está pasando con Rusia? ¿qué está pasando con la inflación? temas que tenemos que de los cuales tenemos que estar enterados para operar en los mercados financieros ¿listo? no siendo más me despido espero que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en otra oportunidad con otros temas ¿listo? hasta luego y que estén muy bien ¿qué está pasando con Rusia?